Una pasajera de un ómnibus de la empresa de transportes Torres, identificada como Hidalina Benavides Bitón, de 46 años de edad, murió esta mañana en la zona de bloqueo en la localidad de Naranjillo, en el distrito de Pardo Miguel, en la provincia de Rioja, donde decenas de pobladores vienen bloqueando la carretera Fernando Belón de Terri. Hidalina Benavides viajaba desde Cutervo hacia el distrito de Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja, para visitar y apoyar a una de sus hijas, que está a punto de dar a luz. Sin embargo, faltando menos de 40 kilómetros para llegar a su destino, falleció cuando bajó del ómnibus para miccionar y de un momento a otro se desvaneció y no volvió a reaccionar. Los testigos no descartan que haya fallecido producto de un paro cardíaco, ya que no logran entender otra explicación de su muerte. A pesar que le brindaron apoyo, nada pudieron hacer para salvarla. A este lugar se hicieron presentes agentes de la policía de carreteras de la localidad de Aguas Claras, quienes trasladaron el cuerpo hacia la morgue de Rioja para la necropsia de ley y saber qué fue lo que pasó con ella. La madre y familia murió en el piquete de Naranjillo, lugar donde está bloqueada la carretera Fernando Belaún de Terry y decenas de pasajeros y transportistas están varados.